Pues ya no voy a sacar los pollos porque no lo entendieron, así que ya no lo voy a hacer, pero voy a sacar otras cosas y creo que tengo que, no sé, cantar mejor. He estado entrenando con mi asistente, con mi profesor de música en YouTube. He estado practicando, así que voy a venir a cantar súper bien, voy a cantar una de Vicente Fernández, así que prepárense porque va a estar buenísimo.